Gabriela García Bustamante, que de alguna manera fue nuestra primera tesista en la especialidad de antropología de la alimentación y pues nos dejó un trabajo muy interesante, muy importante, que hoy le queremos hablar un poquito. Estábamos ya hace una semana con Angélica, pues hablando de un poco de la culpa, ¿no? Un poco de lo que sucede con la alimentación después de la cena de Navidad y estábamos hablando hace ocho días sobre la rosca de Reyes, ¿no? Entonces, esta semana queríamos hablar sobre la buena alimentación y hablando de buena alimentación, pues nos sucede esto con Gabi y pues queremos retomar algunos alimentos que ella recomendaba como muy, muy importantes para tener una buena salud. Fue la primera tesista. ¿Estuvo con nosotros? Estuvo con nosotros. Incluso les hizo algunas cápsulas, que no sé si todavía se transmiten, pero sí, ella estuvo con nosotros. Ella padeció cáncer hace como unos 10 años, 8 o 10 años o tal vez un poco más, no sabemos, no se sabe. Y se recuperó de eso, ¿no? Sin embargo, justamente como a la semana de que estuvimos aquí, el cáncer apareció de nuevo. Como más o menos en octubre la trajimos y pues de nuevo tuvo un tumor en la cabeza, pero también ya tenía metastasina en el cuerpo. Quitaron el tumor en la cabeza, pero ya los demás cobró su vida el día de ayer. Bueno, pues sí, qué mala noticia. La verdad, es una pérdida de mujer muy inteligente. Muy inteligente y bueno, la tuvimos acá precisamente platicando sobre su tesis, la primera tesis de la especialidad en antropología de la alimentación. Sí, sí, la verdad, sí, y yo dirigí su trabajo y todavía tuvimos dos sesiones, una cuando recogió el título y otra para hablar de lo que le faltaba, para convertirse en libro, su trabajo y pues justo nos hace falta la cuestión clínica, ¿no? Porque nosotros no lo abordamos en la tesis, en la clínica de esos tipos de cáncer. Entonces, pues esa es una de las tareas que vamos a concluir y teníamos unos talleres que estábamos organizando con la alimentación con cáncer que nos estaba dirigiendo la propia Gaby, pero la que estaba impartiendo los talleres es Tere, ¿no? Por eso la presentamos acá. Alma Teresa de Jesús. Sí, me gustaría presentártela porque ella hizo su trabajo, justamente el trabajo nutricional sobre la tlahuanca, que tanto te he platicado. La famosísima. Es que ya me he hecho fan. Ya, además es riquísima. Riquísima, ¿no? Riquísima, riquísima. Pues bienvenida, Tere, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecida de que me hayan invitado en esta sesión. ¿Tú eres nutrióloga? Sí. ¿Cómo conociste la especialidad? Pues a la doctora Isadora la conocí por medio de la universidad donde estudié la licenciatura y justamente en una clase de métodos de investigación llegó ella a presentarnos todos los trabajos en los que está colaborando. Así es. Y la verdad me llamó mucho la atención y a raíz de eso platicamos, nos pusimos de acuerdo y decidimos hacer un trabajo por el cual, gracias a Dios, hace cuatro meses me titulé, que fue precisamente el de la tlahuanca. Pero ahora sí que hemos estado haciendo varias cositas relacionadas en cuestión de antropología y en cuestión de nutrición, que muchas veces considero que, no sé, se pelean, hay como mucha, no sé, como que no se ponen de acuerdo. Y realmente es algo tan necesario esta relación. Sí, los aspectos culturales, bueno, ya ahorita ya están respetados por el nutriólogo, pero durante mucho tiempo. No, 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 por algunos. Bueno, por algunos, por un sector, pues. Y hay que hablar, la nutrición tiene dos partes muy importantes, la nutrición clínica, que todos los nutriólogos son clínicos, casi todos, yo creo que un 90, 80% son clínicos. Sí, y la otra cosita que está por ahí, que se llama nutrición comunitaria, ¿no? Y la antropología de la nutrición, que de alguna manera hemos estado insistiendo y trabajando durante ya varios años, yo como cinco, para estarles insistiendo a los nutriólogos, que por favor no den dietas, a lo mejor si las dan muy saludables y de acuerdo a lo que la gente necesita, pero no de acuerdo a lo que la gente come. Entonces, ahí hay un problema muy serio, ¿no? Para nuestra realidad. Nuestra realidad, la hemos comentado, amamos la rosca de reyes. Pues sí. No, estamos esperando los tamales para el 2 de febrero, y pues yo les recuerdo aquí un comercial rapidito, 30 minutos caminen todos los días, para que podamos comer tamales el 2 de febrero. Eso no, que no me escuche la nutrición. Hay que prepararnos. No. Sí, hay que prepararse. Bueno, pues a ver, platícanos sobre tu investigación, a ver. En cuestión de la tlahuanca, en cuestión de todo, ustedes díganme. Pues un poco el contexto, cuál es la tesis de tu investigación, y sobre todo, pues qué descubriste, ¿no? ¿Cuáles son tus resultados? Bueno, yo creo que la tesis, bueno, el desarrollo de la tesis fue como el inicio de todo un panorama que para mí en lo personal era como quizás muy lejano, tristemente. Nos dimos cuenta, yo creo que como conclusión, que sí hacía un poquito más de falta investigar en cuestión bromatológica, es decir, las propiedades en sí, bueno, quizás no las propiedades, pero la cantidad exacta que contiene la tlahuanca. Pero en base al análisis etnográfico que hicimos, mediante las entrevistas y demás, realmente la gente le tenía una fe y también mucha parte de obtener beneficios en la salud, principalmente a nivel gastrointestinal. Recordemos que la vitamina C nos brinda como protección para que nuestro sistema inmune esté más fuerte y combata ciertas enfermedades y ciertas afecciones, y pues fue algo que sí pudimos corroborar con el análisis etnográfico que hicimos a Olínalá. Es importante que se haga más investigación, pero realmente es algo muy importante, porque en primera la dimos a conocer, realmente solo la conocían en esa parte de Guerrero, la trajimos a Puebla, estuvimos aquí con ustedes, seguramente les trajo la doctora muestras, yo también con mi familia. Entonces era, pues sí también fortalecer la importancia de los alimentos endémicos que tenemos en nuestro país y que muchas veces, pues solamente conocen en un sector y de ahí no salen. Entonces era precisamente conocerlos, reconocer su importancia y también fomentar que la gente lo externara a los demás para que lo aprovechemos, porque pues está en nuestro país, no sé cómo, porque no habría forma. Es un caso especial, es un caso muy especial, es un caso muy especial desde que me platicaste la primera vez sobre sus, digamos, atributos. Que nos dura dos años. Exacto, no es algo así como increíble, y yo no entiendo por qué, si es tan bueno, no, además es rico, no sale de ese lugar, no, o sea, sí es un gran tema. Sí, sí, no, bueno, yo creo que los alimentos endémicos en general en la República Mexicana no están estudiados, no, los conocemos de manera muy local, como esto que estás comiendo, que ya me lo compré, este, muy, muy local, pero no conocemos, ni siquiera la propia gente que lo consume sabe en qué le puede ayudar, ¿no? Sí, claro. Como en el caso de la tlahuanca, no sabemos, y a lo mejor a veces afectamos el alimento. Nosotros, bueno, en esta parte sí encontramos que el exceso de azúcar sí afecta a la tlahuanca, o sea, debe de haber un equilibrio. O sea, en el ate. En el ate, por ejemplo, ahí sí se, que tlahuanca no es ate. No, ya sé, digo, pero así como en el formato de ate. En el formato de ate. Sí, de cajeta. Se les llama cajeta, acuérdate que se llama cajeta porque lo hacen en cajeta. Sí, sí, sí. Que no se ofenden. Ya me reventó la palabra. No, sí, sí, sí. No es que se ofenden. Ok, ok, está bien. Espero que no me hayan escuchado. El asunto es la cantidad de azúcar que consumen, tanto en el atole como en el agua, en las paletas, en el té, en el licor, e incluso hacen un fermentado súper delicioso de una especie de, pues sí, del licor, que de alguna manera el exceso de azúcar, ahí es donde está lo malo, ¿no? Fresco, sus hojas, su tallo, todos son aprovechables, pero debemos de medir y debemos encontrar el equilibrio. Estos estudios, por ejemplo, el de Tere, podrían contribuir a enseñarles a las, un poco a las doñas, les decimos nosotras, a que limiten un poco, le bajen tantito, no va a perder la esencia si le bajan un poco la cantidad de azúcar. La propuesta que hicimos, igual, sí se tomó en cuenta que la cantidad de azúcar que ocupaban para las preparaciones era por arriba de lo recomendado. Sí, 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 no, era yo creo que más azúcar que la misma tlahuanca, esa era una parte, la otra era que los métodos de cocción que estaban ocupando fomentaban que se perdiera así de rápido la vitamina C. Entonces, a raíz de esta necesidad surgió una propuesta que fue el hecho de que la gente fabricara un deshidratador solar. El deshidratador solar ya ha sido implementado por organizaciones como la FAO, la ONU, la UNESCO, vaya, a nivel internacional, mundial casi, por así decirlo. Este, a base de que se trataba ese deshidratador solar, que fueran materiales de acceso fácil, que fueran económicos y que también fuera fácil elaborarlos. Entonces, este, pues sí, esa fue la propuesta que se hizo. Realmente el deshidratador solar constaba de cajas de cartón, pedacitos de madera, y de esta forma aseguraba que la vitamina C no se perdiera y se mantuviera. Guau, pues interesante. Me gustaría mucho leer tu investigación. Y además compartir algo, ¿no? En forma de artículos, en forma de cápsulas, creo que sería bien interesante para hacerlo llegar al público, que eso es algo importantísimo. Cura algunas enfermedades que me gustaría que nos dijeras, Tere, rápidamente, qué enfermedades podemos, porque se puede aprovechar hasta la hoja y ellos desperdician bastante, ¿no? Bueno, vámonos rápidamente, porque ya se nos acaba el tiempo, pero a ver, cuéntanos esa parte. Sí, bueno, como les comentaba, la vitamina C sí ayuda mucho al sistema inmune, pero también a la protección de nuestro aparato gastrointestinal. Hay que recordar que México tiene, pues, muchas comunidades rurales, en las cuales luego la atención de los centros de salud no es como la mejor cita. Entonces, la gente ocupa principalmente la tlahuanca para tratar problemas de dermatitis, por cuestiones de, no sé, agentes, de bichitos, insectos que tengan alguna, pues sí, reacción alérgica en la piel de las personas. Cuestiones también de disentería, que son problemas de diarrea como muy fuertes, afecciones como, como le diré, cuando nos sentimos un poquito mal del estómago, que nos llega a dar diarrea, que nos llega a dar estreñimiento, que sentimos mucha inflamación. Principalmente esos son los, son los momentos en los cuales la tlahuanca sí se ha visto que la gente, con el pasar de los días, por medio de tés, por medio de infusiones, sí, sí, ha logrado aminorar un poquito los síntomas. Y, ahora, pues, muchas gracias, muchas gracias también, Tere. Una cuestión, ya salió la convocatoria de la Especialidad de Antropología de la Alimentación y que pueden consultarla en la página de la Facultad de Filosofía y Letras. Ya después hablamos. Muy bien, regresamos. Hasta luego, muchas gracias por todo. Sigue sonriendo, no te acartones, llámanos, 229-5534. En un momento regresamos. De eso se trata.